Intensa jornada de persecuciones al poniente de Reynosa, sujetos armados a bordo de 7 camionetas abrieron fuego en contra de elementos de la guardia estatal, finalmente solo una fue asegurada y extraoficialmente se informó que dos delincuentes fueron abatidos a la altura de la brecha del berrendo. Sujeto intentó ingresar a Tamaulipas con armamento, procedente de Texas fue detenido por Guardia Nacional en el Puente Nuevo de Matamoros con cinco armas largas, dos cortas, 500 cartuchos y ocho cargadores. Fue detenido al no cumplir con los permisos de portación de armas de grueso calibre. Clausuran otra empresa de materiales en Victoria. La Procuraduría Ambiental y Urbana determinó que en el lugar ubicado en el kilómetro 7 de la carretera rumbo nuevo, no se cumplía con regulaciones estatales ni los permisos para operar. Se aclaró que la suspensión de operaciones es definitiva. Revelan causa de la intoxicación de una pareja en Tampico, donde finalmente la mujer perdió la vida. De acuerdo con la Cuepris, se descartó un mal estado de alimentos, pero sí hubo un mal manejo del pescado que consumieron, además de una combinación de ingerir agua sucia del tinaco. Saldo blanco en festividades por el Día de Muertos en Tamaulipas. Seguridad Pública detalló que para ello se desplegaron 2.000 oficiales y más de 200 unidades para vigilancia de panteones y sitios públicos, donde se instalaron altares y ofrendas. Emiten declaratorio oficial de desastre para 47 municipios de Guerrero. Tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, dichas localidades afectadas por el paso del huracán Otis podrán acceder a recursos extraordinarios y atender los severos daños. Les saludo Jonathan Lee, las noticias son 24-7.